Nací en un pequeño pueblo de Córdoba que se llamaba Aena y desde siempre me ha apasionado lo que es la economía y creo que la parte que más me motivaba en su día para estudiar era la parte de marketing, la investigación de mercados. Actualmente estoy en CECOTEC como coordinador de departamento Marketplace. CECOTEC es un pequeño fabricante de pequeño electrodoméstico afincado en Valencia y que actualmente vende a más de 140 países. Y nada, aquí realizo funciones de coordinación del equipo. Tenemos sede en España, Italia, Francia y Alemania y nuestro principal objetivo es expandirnos al exterior con todo nuestro producto. Y nada, desde los 18 años me fui a Granada a estudiar el grado en Marketing e Investigación de Mercados en la UGR y desde el primer momento pues la verdad que fue una decisión bastante aceptada porque hoy en día casi toda mi vida gira en torno a ese grado. En 2010 yo me tenía que decidir por un grado y desde el primer momento decidí que tenía que ser Granada porque es una ciudad que me llama mucho la atención. Y sondeé un poco diferentes carreras de índole docente, económico, psicológico y creo que la parte que más me llamó la atención en aquel momento firmemente era la economía. Y como he comentado, la parte del marketing era la más afable para mí. Sondeé un poco el mercado en la UGR sobre el tipo de grados que teníamos y era la primera edición en 2010 del grado en Marketing e Investigación de Mercados, Gemini. Fuimos la primera promoción y la verdad que fue un temario súper versátil, la aprendí un montón en todo lo que es investigación de mercados, marketing, cómo profesional, todo este tipo de teoría al mercado. Y también me hizo decidirme por este grado el índice de colocación de todas las carreras relacionadas con este grado. Veía que el índice de colocación estaba cercano al 9, entonces de cara al futuro y de la salida al mercado laboral era uno de los incipientes para que me decidiera por este grado. Pues lo que me llamó la atención de todo lo que es el grado durante los cuatro años que estuve en Granada, sobre todo fue el contacto con los compañeros, la cooperación en clase, cómo después de 10 años sigo teniendo contacto con ellos. Por contar una anécdota, justamente el año pasado el primer chico de nuestro grupo de UGR se casó y llamó la atención cómo incluso después de 7 u 8 años los compañeros seguimos estando en contacto, cada uno está en un punto del planeta, pero lo que nos mueve en sí, lo que tenemos en común es el ADN UGR. Si es verdad que todos nos hemos formado en la UGR, tenemos los mismos valores, la misma idiosincrasia y esto hace que compartamos todos algo muy bonito como es el estudio. Hace ya 10 años que terminamos la carrera. Y lo que también me llamó mucho la atención de este grado, que era su primer año en la UGR, fue la formación de los profesores. Recuerdo que las profesores venían de empresas privadas con una visión de negocio muy actualizada. También es cierto que nosotros con 19-20 años, pues que alguien con una experiencia profesional muy amplia y muy larga nos hablara sobre el mercado, pues la verdad que nos sentíamos muy a gusto en ese sentido. Luego, a nivel ciudad, la verdad que Granada es una ciudad súper bonita, multicultural. Es una ciudad que se vive muy bien y la calidad de vida en ella es espectacular. Entonces, fue uno también de los factores por los que me decidí, tanto por el grado como por la ciudad. Una espina clavada desde que terminé el grado ya es el programa Erasmus. Me consta que es súper nutritivo, aprende un montón de otras culturas, de otro target diferente al tuyo en el que normalmente te mueves y yo creo que el programa Erasmus es una de las cosas que yo siempre recomiendo. Luego, a nivel docente, si es verdad que yo en mis cuatro años que estuve en Granada estudiando, luego seguí trabajando, también he echado mucho de menos y luego me arrepentí en apuntarme a seminarios, a revisar cursos, a unirme a charlas en la universidad. Porque luego este tipo de charlas son las que te decalan en el día a día o en el resto de tu vida, porque son charlas de personas con una influencia muy alta que son incluso más ponderables en tu pensamiento que a lo mejor una asignatura de investigación de mercados, econometría o técnicas cuantitativas. La experiencia con el programa Alumni, conmigo personalmente, ha sido poca porque no he podido entrar, porque yo desde 2016 estoy fuera de Granada y no he tenido mucho contacto, pero en los años que estuve allí en Granada me acuerdo que su finalidad en sí era una red de antiguos alumnos, ¿no? En donde poner en contacto a diferentes alumnos de diferentes carreras. También tenía un índole de formación, de investigación y todo lo que es desarrollo profesional, ¿no? Creo que tiene una agenda de colocación que hace que los alumnos que vamos a salir al mercado laboral, pues con este programa Alumni, su inserción sea mucho más fácil que en aquellas universidades o en aquellos centros en los que no tenemos uso de eso, ¿no? Yo creo que mi primer, bueno, firmemente mi primer trabajo lo conseguí porque la UGR me dio una práctica en una empresa y a partir de ahí, pues, se desarrolló toda mi carrera profesional por esa oportunidad que me dio este programa. Entonces, como botón de muestra, yo estoy muy contento con el programa y me siento muy satisfecho de haber estudiado en Granada, en la UGR y de haber hecho uso de este programa que es Alumni. Gracias. 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 Gracias.